TV Cable de la Cuenca Presenta Crema y Nata Tuxtepecana El pasado domingo 26 de agosto en punto de las 2 de la tarde Don José Yescas festejó su cumpleaños en compañía de su esposa Guadalupe Soto, familia y amigos Fue en el rancho Buenavista en San José, Chiltepec donde se realizó el evento Los invitados degustaron deliciosos platillos que fueron carnitas al estilo Michoacán con frijoles refritos, tacos dorados y una rica salsa al igual que rusas para este calorcito Una bebida muy especial preparada por la familia Gente de Chiltepec, Tuxepic, Puebla Oaxaca, se dieron cita en esta celebración de cumpleaños Fue a las 4 de la tarde cuando hizo su aparición la voz gemela de Juan Gabriel, Roberto Montalvo el cual dio un buen espectáculo a los invitados haciéndolos cantar e invitándolos a participar Terminando el show partieron un rico pastel donde el festejado apagó las velitas y le dio una mordida con mucho miedo a que no lo empujaran Más tarde, sorpresa para el festejado ya que entonando las mañanitas apareció el mariachi, el cual lo puso muy contento y junto a los invitados le cantaron Muchas felicidades a Don José Yescas por su cumpleaños ya que en compañía de su esposa Guadalupe Soto dieron un excelente trato a los invitados Para Crema y Nata, Gaudencio Ortiz TV Cable de la Cuenca presentó Crema y Nata Tuxtepecana TV Cable de la Cuenca